En el caso de los pequeñitos, he escuchado muchísimo las visitas que hay al pediatra, de que muchos niños son alérgicos a la lactosa. ¿Tú te pasaba con tus hijas? Sí, también. Incluso yo también un poquito. También, Lucho. Sí, he tenido alguna complicación. Así que vamos a hablar con la doctora Katherine Cántaro, nutricionista, para que nos pueda dar las recomendaciones, como siempre, de forma didáctica. Bienvenida. Gracias. Coméntenos, por favor. Bueno, primero que nada, felicita. Gracias. Gracias por el aniversario y continuamos. Hay que entender que no es una intolerancia. Es importante señalarlo porque cuando hablamos de una intolerancia es porque la lactasa no se está produciendo bien, que es la enzima que nos ayuda a partir la lactosa que tiene la leche y por eso nos cae mal. Y llega la lactosa enterita al intestino, pues genera gases, flatulencias, en donde tenemos cada vez más casos. Es importante mencionar que las opciones de leches vegetales en realidad no es leche, se llama bebida vegetal porque leche sale de todo mamífero. Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego hay que ver que hay opciones que son más nutricionales que otras. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces ya tómate la leche de coco que te va a reemplazar y en realidad no nos da los mismos nutrientes. Así que vamos a ir por orden de nutrientes. De nutrientes. La más adecuada. ¿Cuál es la que más podría reemplazar la leche de vaca? ¿Qué tiene la leche de vaca? Pues va a tener proteínas, carbohidratos, vitamina D y calcio. Entonces, la que más se asemeja en composición nutricional es la leche de soya, la bebida vegetal de soya. Así. Esa es la que más se va a aparecer, es la primera. Y si se dan cuenta, también la textura es muy parecida y termina siendo bastante más en cuanto a sabor, a textura. Y puede realmente ser un buen reemplazo. Ojo que no tiene la misma cantidad de calcio, pero en general la cantidad de proteínas y de carbohidratos es la misma, es la mejor opción. ¿La de soya? ¿Cómo se pide? Como leche de soya, pero sí hay que tener cuidado también los añadidos. Porque a veces sí la endulzan y le ponen algunos alcorantes o a veces azúcares, entonces hay que cuidar. Mejor así nomás. Así nomás tal cual. Ajá. Luego, la siguiente, hablando de carga nutricional, vendría a ser la bebida de avena o la leche de avena. ¿Por qué? Porque esta también va a tener una buena cantidad de carbohidratos, pero acá va a tener un poquito más de magnesio y fibra. Así que a una persona estreñida puede ser una buena opción. Perfecto. Entonces. Y ahora nos vamos a dos bebidas vegetales que se usan mucho, que es la leche de coco y la leche de almendras. Sí, sí. Estas, el tema con estas es que son buenas para los adultos. ¿Por qué? Porque en realidad tiene pocas calorías, es muy buena como para agregarlo a la dieta, pero si hablamos de niños, yo no lo, o sea. No lo recomiendo. No, porque en realidad la carga nutricional es muy baja, la cantidad de proteínas es baja. Sí, por ahí tiene un poco de magnesio, vitaminas de A, o sea, tiene vitaminas, pero al final la carga nutricional, que es lo que necesitamos para nuestros niños. Y esta es la mejor. Esta vendría a ser la mejor. Para los niños. Pues, o sea, ahí sí, o sea, es una buena opción, pero no tomarlo tanto más. En cambio, estas de acá equivalen como dos de estas equivale, dos vasos de este equivale a una de estas. Ah, mira. En cuanto a energía, ojo. Ya. Igual hay que recordar que si no vamos por las bebidas vegetales, no me gustan, tenemos que ver fuentes que sí tienen calcio, fuente vegetal. La chía, la linaza, remojadas y molinas son muy buenas opciones. Atención. Luego, irnos con los frutos secos, o sea, ya en sí, las nueces, las pecanas, las almendras, también son buenas fuentes de calcio. El brócoli, la espinaca, entonces que nuestra alimentación no solo se base en cubrir calcio con la leche o el queso, sino en general con también las verduras y frutos secos y semillas que tienen el alimento. Y por ejemplo, ¿no? Si hay personas que de repente no les gusta mucho este tema de coco o de almendra, ¿qué opciones le recomiendas respecto a las semillas? La chía y la linaza, pero recordar que tienen que ser remojadas y luego licuadas, porque así vamos a absorber más lo que está dentro de la cáscara. Si la comes de frente, porque pues está bien de moda comerla, echarle la chía a la venta, ¿no? Eso es. Tenemos que cumplir todos los nutrientes que está dentro de la semilla, hay que remojarla, luego molerla o licuarla y lo podemos mezclar con fruta y semilla. Es que esos tips necesitamos saberlos, porque no todo el mundo lo sabe. Otro más, por favor. Lucho, dice que le cae un poco mal, ¿no? La leche, la lactosa. Sí. Entonces, la primera que nos has manifestado estaría genial. La leche de soya sería, o la bebida de soya sería la más parecida. Esta también la he probado, pero no sabía, por ejemplo, que no tenía tanta carga nutricional. Es que en realidad no tiene tanta carga nutricional. Tenía que haber llegado antes, doctor. Es rico, pero al final sería para un adulto. Pero, por ejemplo, a un adulto mayor que le dice, no, tómese la leche de coco y la avena, y en realidad no hay nutrientes para conservar la musculatura. En el tema marquetero, estas están súper de moda, no saben, la rompen. Y para una persona que le falta peso, le falta músculo, en realidad vámonos más con la leche de soya. Muy bien. Perfecto. Como siempre nos das la explicación. Contundente. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pero luego de saber cómo alimentarnos bien, cómo tener todos los nutrientes que necesitamos, por ejemplo, para tener energía, vamos a ir parla. Y acá estábamos tomando leche. Exacto. Correcto, pero hay una canción, hay una canción que se llama Toma que Toma, ¿sabías? Ah, te veo, te veo. Ven por acá. Vamos a tomar también, pero con JP Chamaco. Mi querido JP Chamaco, está en todos, ¿ah? ¿Has visto? Maestro.